BUENAS TARDES Y BIENVENIDA. BUENAS TARDES, GRACIAS. HEATHER, USTED ES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. SÍ, SEÑORA. EXPLÍCAME QUIÉN ES FEDERICA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN. MIRA, YO DEMANDO A ESTA SEÑORA POR CAUSA DE 10.000 DÓLARES QUE ELLA ME CASÓ DAÑOS FÍSICOS Y EMOCIONALES. YO LA CONOCÍ A ELLA A TRAVÉS DE MIRADOCTORA. PRIMERO, DÉJAMOS EXPLICARLE UN POQUITO DE MI VIDA. OK. YO SUFRÍ DE OBESIDAD. OK. PESABA 308 LIBRAS, ESTABA BIEN GORDA. OK. BIEN GORDA ESTABA YO. ENTONCES, YO TOMÉ LA DECISIÓN PORQUE YO ESTABA BIEN DEPRIMIDA, ESTABA COMIENDO PARA LLENAR MI... INSATIFACCIÓN. INSATIFACCIÓN DE COMIDA. YO SENTÍA UNA SOLEDAD, UNA DEPRESIÓN, NO DORMÍA POR LAS NOCHES. ENTONCES YO ESTABA COMIENDO PARA LLENARME ESTE VACÍO. ENTONCES UN DÍA LLEGUÉ A PENSAR, A TOMAR LA DECISIÓN DE TENER UNA CIRUGÍA GASTRIC BYPASS. HACER DEL BYPASS. OK. EL BYPASS SURGERY. LE TOMÉ LA DECISIÓN DE TENER LA CIRUGÍA. CUANDO TOMÉ LA CIRUGÍA, ME CASÓ A LOS 3 DÍAS, DAÑOS QUE SALÓ UNA GRAMPA Y ME SALÓ UNA INFECCIÓN EN EL ESTÓMAGO. UF. Y NO SÉ LA HISTORIA TAN LARGA, PERO EN MENOS DE 3 AÑOS YO TUVE 27 OPERACIONES. ¿27 OPERACIONES? SÍ. ME OPERARON 27 VECES, INCLUSO TENGO AQUÍ TODOS LOS OPERACIONES DONDE ME HAN HECHO A MÍ DIFERENTES VECES. OK, PERO ¿QUÉ TIPO DE OPERACIONES? CUÉTAME QUE SEA UNAS CUANTAS PARA SABER QUÉ TIPO DE OPERACIONES. TENÍA UN INTESTINO QUE ESTABA TORCIDO, QUE NO PODÍA COMER, SE ME QUEDA LA COMIDA AQUÍ TORCIDA. TAMBIÉN ME QUEDÉ EN TUBO DE COMIDA CUATRO DIFERENTES ECUACIONES, POR MÁS DE 4 MESES EN TUBO DE COMIDA, FUE EL CORTADO MÁS GRANDE QUE TENGO. POR CASA DE ESO QUE NO PODÍA COMER, PORQUE ESTABA EN TUBO DE COMIDA, LA GARLANTE SE ME CERÓ. ENTONCES ME TENÍA QUE ABRIR POR DENTRO, POR UNA CÁMARA POR DENTRO, ABRIRME LA GARLANTE OCHO VECES Y NO ME RESOLÓ NADA. TAMBIÉN ME QUITARON QUISTES EN LOS OVARIOS. INCLUSO ME TUVE QUE OPERAR HACER EL HYSTERECTOMY ONDO NO PUEDO TENER MÁS HIJOS. OK. Y TAMBIÉN ME QUITARON UNA ÚLCERA QUE TENÍA Y TAMBIÉN ME QUITARON PIEDRES EN LA VERSÍCULA QUE TENÍA. UY, PERO ¿CUANTAS CONSECUENCIAS EN BASE A SOLAMENTE A ESE BYPASS, EH? BUENO, ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ DESPUÉS? PORQUE TE VEO QUE BAJASTE DE PESO. SÍ BAJÉ DE PESO, PERO NO ESTOY AL PESO QUE YO QUIERO A USTED, DOCTORA. YO QUIERO PESAR 120 Y PESO 160 AHORITA. QUIERO BAJAR 40 LIBRAS MÁS. Y NO LOS PUEDO BAJAR. ENTONCES YO CONOCÍ A ESTA SEÑORA AQUÍ QUE ELLA ME DEFRAUDÓ. ELLA ME VENDIÓ UN PRODUCTO QUE ME DIJO QUE ERA NATURAL, QUE ESTABA PROBADO POR LA FDA, Y QUE ESE PRODUCTO... YO IBA A GARAR LA... ES UNA CÁMARA QUE UNO GARA... ¿UNA CÁMARA? ES UNA CÁMARA QUE UNO SE METE RECTALMENTE Y SE PONE UNO, SI UNO VA A MIRAR LA COMIDA QUE SE VA COMIENDO. Y QUE LA COMIDA QUE TÚ VAS COMIENDO TÚ VAS A MIRAR CÓMO SE VA PROCESANDO DENTRO DEL CUERPO. ENTONCES YO EMPECÉ A USAR ESA CÁMARA Y... PERO CUÁL ERA EL PROPÓSITO DE VER LA COMIDA DESINTEGRARSE DENTRO DEL CUERPO? ELLA ME DIJO QUE MENTALMENTE ME IBA A AYUDAR A MÍ PORQUE ELLA ME DIJO QUE ME IBA A AYUDAR MENTALMENTE PORQUE IBA A MIRAR LA GRASA DE LA COMIDA Y QUE ME IBA A EMPEZAR A DAR UN ASCO. Y QUE YO NO IBA A QUERER COMER ESTA COMIDA, IBA A ESCOGER COMIDAS MÁS SALUDABLES PARA MÍ Y YO IBA A LLEGAR AL PESO QUE YO QUERÍA PESAR. ELLA ME DIJO ESO. ¿Y DE DÓNDE TÚ DESCUBRISTE EL MÉTODO ESTE? YO ME METÍ EN EL SITIO DE WEB DE ELLA. LO CONECÍ A TRAVÉS DE MI HIJO, LE ENCONTRÓ EN EL SITIO DE WEB Y YO LO CONECÍ Y METÍ EN SU SITIO DE WEB DE ELLA. EN CASO AHORA ESTOY BIEN DAÑADA PORQUE AHORA YO NO PUEDO SALIRME DE MI CASA. ESTOY BIEN DEPRIMIDA, MÁS DEPRIMIDA DE LO QUE ESTABA ANTES. ¿POR QUÉ? PORQUE EL PRODUCTO DE ELLA QUE ME DEFRAUDÓ ELLA, EL PRODUCTO LO ESTOY USANDO CADA VEZ QUE ESTOY COMIENDO Y CADA VEZ QUE COMO ESTOY MIRANDO LO QUE ESTOY COMIENDO Y ME HACE DAÑO Y AHORA NO PUEDO SALIRME DE LA CASA PORQUE CADA VEZ QUE QUERO IR AL BAÑO NO SIENTO, YA NO SIENTO. YA NO PUEDO CONFIAR NI SIQUIERA EN UN . DOCTORA PORQUE SE ME SALE TODO. IMAGÍNATE. Y NO PUEDO SALIRME DE LA CASA, TENGO 36 AÑOS Y TENGO QUE USAR PAMPERS PARA ESTAR EN LA CASA. ELLA ME HIZO MUCHO DAÑO, TENGO VILES DE MÉDICOS AQUÍ QUE ELLA ME HA CASADO TANTO DAÑO... A VER, TRÁEME LA EVIDENCIA QUE TIENES AHÍ. OK, TÚ ME TRAJISTE FOTOS DE CÓMO TÚ ERAS ANTES DE PERDER PESO. SÍ, DOCTORA. OK, DÉJAME VER, SEÑOR DIRECTOR, LAS FOTOS. OH, SÍ, ERAS MUY OBESA, ¿eh? SÍ, SÍ. PERO TE VES MUY BIEN. NO ESTOY ONDE YO QUIERO ESTAR. SI FÍJATE QUE HASTA TU CARA ES OTRA CARA DIFERENTE, ¿eh? TE VES. ¿Y POR QUÉ TE QUIERES SEGUIR BAJANDO? TÚ ERES UNA MUJER ALTA, YO CREO QUE TÚ TIENES UN BUEN PESO. ¿POR QUÉ QUIERES SEGUIR BAJANDO DE PESO? ME SIENTO QUE ME VEO MUY GORDA. ME SIENTO TODAVÍA BIEN GORDA. PERO ENTONCES YO CREO QUE MENTALMENTE TÚ TAMBIÉN ESTÁS TENIENDO PROBLEMAS DE ACEPTACIÓN, ¿NO? NO, DOCTORA, YO NO CREO. YO CREO PORQUE ELLA ME CONFIÓ SU PRODUCTO, QUE SU PRODUCTO ME IBA A AYUDAR, QUE ERA NATURAL, QUE ESTÁ APROBADO POR LA FDA. Y NO, ESO NO LO HACIERA. SÍ ESTÁ APROBADO POR EL FDA. OK, PERFECTO. BUENO, ENTONCES, CUENTAS MÉDICAS, QUE ME IMAGINO SUMAN COMO A 10.000 DÓLARES, QUE ES LO QUE ELLA LE ESTÁ EXIGIENDO A LA DEMANDADA. PERFECTO. BUENO, FEDERICA, ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDADA? BUENO, LA VERDAD, YO NO TENGO LA CULPA DE QUE ELLA ESTE USANDO EL PRODUCTO PRODUCTO EN EXCESO, DOCTORA. LA VERDAD QUE YO ESTABA SUBIDA DE PESO TAMBIÉN, MÁS DE LO QUE, BUENO, ESTOY AORITA, ESTOY TODAVÍA EN EL PROCESO DE BAJAR MÁS DE PESO, PERO EL PROPÓSITO DE ESTO ES, YO ESTUDIÉ NUTRICIÓN EN MÉXICO. ENTONCES, YO DECIDÍ REGRESAR A CAO A LOS ESTADOS UNIDOS PARA CREAR UN SITIO WEB PARA MEDICINA NATURAL. ALTERNATIVA. AJA, NATURAL, PARA QUE LA GENTE PUEDA VER, EL PROPÓSITO DE ESTE PRODUCTO PRODUCTO ES PARA QUE ELLOS PUEDAN VER... OYE, PERO ESE PRODUCTO ES BIEN INVASIVO. SÍ, SÍ LO ES, PERO LO QUE PASA ES QUE SI UNO NO SABE CÓMO SE DIGIERE ESA COMIDA, LA COMIDA QUE NO DEBERÍA DE CONSUMIR UNO, EL CUERPO NO ES UN BASURERO, POR DIOS. OK, ESPERATE UN MOMENTO, FÉDRIKA, ESPERATE. DEJAMOS HACER UN CORTO RECESO. CUANDO REGRESEMOS, YO QUIERO QUE TÚ ME EXPLIQUES BIEN CÓMO FUNCIONA ESTE PRODUCTO, CUÁN ES EL PROPÓSITO, CÓMO SE UTILIZA, Y QUIERO VER TU WEBSITE. ¿ME DRAJISTE TU WEBSITE? SÍ. PERFECTO. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. EDER DEMANDA A FEDERICA POR LA SUMA DE 10.000 DÓLARES POR COSTOS MÉDICOS QUE ELLA CONTRAJO A CAUSA DE UN PRODUCTO QUE LE COMPRA A FEDERICA PARA PÉRDIDA DE PESO, QUE ES COMO UNA COLONOSCOPÍA CASERA, ES ALGO DE INTRODUCIRSE UNA CÁMARA POR EL ANO PARA VER COMO LA COMIDA SE DESINTEGRA DENTRO DEL CUERPO, Y ME IMAGINO YO QUE CAUSAR CIERTO RECHAZO A CIERTAS COMIDAS QUE PUEDEN PRODUCIR MÁS CALORÍAS QUE OTRAS. ¿ES ALGO ASÍ? EXACTAMENTE ES ASÍ, BUENO LO QUE PASA ES QUE COMO LE ESTABA EXPLICANDO ANTERIORMENTE, EL CUERPO NO ES UN BASURERO, O SEA CUANDO UNO, SÍ, CLARO, TODO ESTÁ, PARA MÍ ES TODO EN PRESENTACIÓN, UNO VA A UN RESTAURANTE, LE TRAEN UNOS TACOS RICOS, CLARO SE VEN RICOS, PERO ESTÁN LLENOS DE GRASA O COSAS QUE NO DEBERÍAMOS DE CONSUMIR, ENTONCES CUANDO UNO CONSUME ESA COMIDA, CARNITAS O BURRITOS, O SEA TODO LO QUE NO ES SALUDABLE, ENTONCES EL CUERPO LO DIGIERE DE UNA MANERA DIFERENTE, POR EJEMPLO, YO DEJÉ DE COMER CARNE ROJA, PORQUE PUEDE DURAR HASTA 21 DÍAS PARA QUE SALGA COMPLETAMENTE DEL CUERPO, ENTONCES Y HASTA ESO, TODAVÍA SE QUEDAN LOS INTESTINOS, ESO ES LO QUE PUEDE CAUSAR CÁNCER MUCHAS VECES, PORQUE ESTÁN LOS INTESTINOS, NO SE LIMPIA COMPLETAMENTE, ENTONCES CUANDO UNO CONSUME, POR EJEMPLO ENSALADAS, VERDURAS, FRUTAS, COSAS QUE VIENEN DE LA TIERRA, EL CUERPO LO PROCESA MEJOR, EXACTAMENTE, ENTONCES EL PROPOSITO DE ESTO, ASÍ COMO USTED EXPLICÓ, ES UNO PUEDE VER EN TIEMPO REAL, ESTE, COMO SE ESTÁ DIGIRIENDO LA COMIDA, EXACTAMENTE, ENTONCES, EL PRODUCTO DEBERÍA SOLAMENTE UTILIZARSE A LO MÁS DE 2 A 3 MESES, AUNQUE SEA COMO UNA VEZ POR SEMANA, OTRA VEZ ES PARA QUE PSICOLÓGICAMENTE LE DE ASCO A LAS PERSONAS PARA QUE NO QUIERAN COMER ESA COMIDA, ENTONCES LO QUE PASA CON LA SEÑORA HEATHER ES QUE ELLA LO ESTABA USANDO EN EXCESO, O SEA, ELLA... BUENO, PORQUE LOS DAÑOS DE ELLA SON SERIOS, O SEA, SE ESTÁ HACIENDO NECESIDADES SIN CONTROL, O SEA, HA PERDIDO EL CONTROL DEL ESPÍNTER EN LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ, ME PARECE. SÍ, Y SABE QUÉ, DOCTORA, PORQUE YO UTILIZO ESTE PRODUCTO, POR CIERTO, EN MI SITIO WEB, AQUÍ LES EXPLICO CÓMO SE... VAMOS A VER, ACÉRCAME, VEN, ACÉRCAME, VAMOS A VER, SEÑOR DIRECTOR, LA PUBLICIDAD DE ELLA EN ELLA, POR FAVOR. KIT PARA COLONOSCOPÍAS CASERAS, ERES LO QUE COMES. ASÍ ES. Y ENTONCES, AQUÍ DICE, F.D.A. APPROVED. ASÍ ES. APROBADO POR EL FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. SÍ, ELLA ME DIJO QUE F.D.A. APPROVED. NO, F.D.A. APPROVED SIGNIFICA FEDERICA DÍAZ SANTÚNES ES MI NOMBRE. ENTONCES, AHÍ ESTÁ MI NOMBRE. POR CIERTO, ES UN VIDEO PROMOCIONAL QUE HICIMOS EN CASA DE UNO DE MIS... DE MIS CLIENTES. SIN SALTA POR EL ANO, PARA QUE USTED PUEDA VER COMO SE PROCESA LA COMIDA QUE USTED CONSUME. AHORA, ESTE GORDITO QUE VEMOS AQUÍ, MIREN, ESTA PANCITA, ES LO QUE VAMOS A AYUDAR A BAJAR. CUANDO USTED MIRE, COMO SE DIGIERE LA COMIDA QUE USTED CONSUME, JAMÁS VUELGA A COMER ESA COMIDA QUE NO DEBERÍA DE COMER, Y ASÍ, MUY PRONTO BAJA ESOS QUINITOS DE MÁS. APROBADO POR F.D.A. ESTÁS LISTO. ASÍ ES EXACTAMENTE COMO FUNCIONA. ENTONCES, PERO COMO LE ESTABA EXPLICANDO, DOCTORA, ESTO LO UTILIZO, YA NO LO ESTOY UTILIZANDO PORQUE YA SE ME QUEDÓ GRABADO QUE YA NO PUEDO COMER ESAS COMIDAS. O SEA, ESTOY COMIENDO MÁS, YA NO COMO CARNE ROJA POR COMO SE DIGIERE. O SEA QUE TE PRODUCTAS PARA CAUSARTE UN TRAUMA PSICOLÓGICO CONTRA CIERTA COMIDA PARA QUE NO LAS VUELVAS A COMER. Y YO ESTOY TRAUMADA NADA MÁS DE VER LO QUE ACABO DE VER. PERO, DOCTORA, ES LA REALIDAD. NUESTRO CUERPO NO ES UN CEMENTERIO PORQUE ES UN CEMENTERIO, ¿SABE POR QUÉ? OYE, SE TE ESTÁ YENDO LA MUSA, PORQUE ES QUE NO TE ESTÁS DANDO CUENTA QUE ESTO ES BARBÁRICO. NO, ES LA REALIDAD. ESTE PRODUCTO ES UNA LOCURA. ES LA REALIDAD, DOCTORA, PORQUE UNO... TENEMOS QUE SABER CÓMO FUNCIONA EL CUERPO. O SEA, UNA COLONOSCOPÍA QUE ES UN PROCEDIMIENTO TAN SERIO, DIOS MÍO. ESE ES EL PRODUCTO. ESE ES MI PRODUCTO. VEN, ACÉRCAMELO, VEN. PERO ACÉRCAMELO CON CAJA Y TODO. BÁSICAMENTE, AQUÍ ES DONDE SE CONECTA EL CABLE USP QUE VA A LA COMPUTADORA. Y AQUÍ TENEMOS LA CAMARITA. ESTE, HAY UN LUBRICANTE QUE SE UTILIZA Y ESTE SE INSERTA POR EL ANO. ENTONCES, NO ESTÁ GRUESA. LO QUE PASA ES QUE MI CLIENTE, ÉL ERA UNA DE LAS PRIMERAS VECES QUE LO ESTABA UTILIZANDO. PERO ESTE... FUNCIONA, DOCTORA. HE LOGRADO BAJAR DE PESO Y... SÍ, 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 FUNCIONA. Y TENGO MUCHOS CLIENTES... SALVAJEMENTE FUNCIONA. QUE ESTÁN SATISFECHOS. LO QUE PASA ES QUE HEATHER, ELLA LO ESTÁ USANDO... ESTÁ OBSESIONADA, DOCTORA. CLARO. OK, TÚ TIENES TESTIGO, HEATHER. PASEMOS AL TESTIGO DE HEATHER, POR FAVOR. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. SU NOMBRE. YO SOY EFRAÍN, SOY HIJO DE HEATHER. OK, A VER, ¿QUÉ HAS VENIDO A DECLARAR? YO... YO ESTOY CANSADO DE VER A MI MAMÁ SUFRIR POR LA OBESIDAD, TRISTE. YO ME METÍ A LA INTERNET Y ME PUSE A INVESTIGAR CÓMO PUEDE BAJAR DE LLLA DE PESO QUE SEA NATURAL. MIRÉ LA PÁGINA DE ESTA SEÑORA Y YO, MIRE, QUE LA CONOCÍ, ME PLATICÓ, YO LE PLATIQUÉ DE TODAS LAS OPERACIONES QUE MI MAMÁ HA TENIDO. ELLA ME DIJO QUE ERA NATURAL, SOY YO LE PLATIQUÉ A MI MAMÁ, MI MAMÁ LO COMPRÓ. Y AHORA... YO UN DÍA LLEGUÉ A MI CASA TOMADO, ME QUEDÉ DORMIDO EN EL SILLÓN, SENTÍ QUE ALGO ME ESTABA PICANDO ATRÁS, ESTABA ACOSTADO Y MI MAMÁ PICÁNDOME POR ATRÁS. Y MIRÉ A LA COMPUTADORA Y MIRÉ TODO EL ASCO, TODA HAMBURGUERA. O sea, TU MAMÁ TE HIZO EL PROCEDIMIENTO A TI MIENTRAS QUE TÚ ESTABA BORRACHO. ESTABA DORMIDO Y BORRACHO. Y MÁS O MENOS TUVISTE LO QUE SE VEÍA EN LA COMPUTADORA. Y MIRÉ LO QUE SE MIRABA, PERO PORQUE ESTA SEÑORA LE HABÍA DICHO QUE ERA NATURAL PARA QUE LO HICIERA TODA CON SU FAMILIA. OK, AGUANTA AHÍ. VAMOS A HACER UN CURTO RECESO. Y ENTONCES REGRESAMOS... ES QUE YO... EL SER HUMANO PIERDE EL SENTIDO COMÚN ANTE CIERTAS CIRCUNSTANCIAS. YO NO ENTIENDO COMO ESTO PASA, PERO PASA. Y EL INTERNET, CLARO, QUE NOS ESTÁ AYUDANDO A PERDER LA PERSPECTIVA COMPLETA. HACEMOS EL RECESO Y REGRESAMOS ENSEGUIDA. CONTINUAMOS CON LA DEMANDA DE HEATHER, QUIEN DEMANDA A FEDERICA, QUIEN CREÓ UN PRODUCTO PARA PERDER PESO. Y ESTA ALEGA QUE A CAUSA DE ESE PRODUCTO ELLA CONTRAJO CUENTAS MÉDICAS DE 10.000 DÓLARES, QUE ES LO QUE ESTÁ EXIGIENDO EN ESTE CASO. OK, ¿TÚ TIENES TESTIGO? PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDA. TENGO UNO DE MIS CLIENTES AQUÍ. YO NO SÉ QUÉ TIENE DE NATURAL ESTO. ES NATURAL PORQUE UNO PUEDE VER EXACTAMENTE... ¿QUÉ TIENE? ESTO ES LO MÁS ANTINATURAL QUE HE VISTO EN MI VIDA. Y ESTO TIENE USB PARA CONECTARLO A LA COMPUTADORA. ¿CÓMO LA PALABRA NATURAL SE LE PUEDE ASOCIAR A ESTO? BUENAS TARDES. ¿SU NOMBRE CUÁL ES? SEÑOR MIGUEL. SEÑOR MIGUEL. SEÑOR MIGUEL. ENTONCES, DÍGAME, SEÑOR MIGUEL. YO CONOCÍ A LA SEÑORA FEDERICA POR INTERNET. ENTONCES, LE COMPRÉ LA CAMARITA, LA FAMOSA CAMARITA. ENTONCES, YO LA PROBÉ, ME LA DEDO PARA MI CASO Y A LAS TRES DE LA MAÑANA ME LA PROBÉ. ¿A LAS TRES DE LA MAÑANA? A LAS TRES DE LA MAÑANA, PORQUE ME ESTUVE ESE JODES DE IR AL BAÑO. ME LA PROBÉ Y ENTONCES, LE COGIERTE UN BAJO Y TODOS LOS DÍAS Y TODO ME DIO BIEN. EMPEZÉ A BAJAR DE PESO, NOTE QUE BAJABA DE PESO NORMAL. Y ENTONCES, UN DÍA FUI A BUSCAR LA CAMARITA Y LA MUJER MÍA ESTABA CON LA CAMARITA PUESTA. Y ENTONCES, YO LE DIJERAN ACÁ, ESO ES MÍO, YO LO COMPRÉ. CON 100 PESO, ¿QUÉ TÚ HACES CON ESO? NO, ESTO ES PARA MÍ. ENTONCES, AHORA TENGO QUE COMPRAR DOS EN VEZ DE UNA. TODO ESTÁ BIEN, BAJA DE PESO. ¿Y QUÉ ES LO QUE TE HACE BAJAR DE PESO? SEÑORA, SI UDED VE, DOCTORA, LO QUE YO ME COMÍA, YO ME COMÍA CUATRO PAN COMPÍSTE, Y AHORA ME COMO UNO. AH, ESTÁ BIEN. SI UDED VE TODO LO QUE YO ME COMÍA... ENTONCES, CLARO, TE IMPRESONASTE. TODO ESO ES UNA EXTRAGERACIÓN. Y AHORA ME DICEN... OYE, ¿TÚ HAS IIDO A UN HOSPITAL ALGUNA VEZ A HACERTE UNA COLONOSCOPÍA? NO, NO, NO. PORQUE TÚ TIENES EDAD YA DE COLONOSCOPÍA. UDED SABE QUE NOSOTROS LOS HOMBRES TENEMOS ESE COMPLEJO DESPUÉS DE LOS 40 AÑOS, HACERNO EL TALTO, PERO LA CAMARITA QUE ME VENDIÓ LA SEÑORA... O SEA QUE NO TE HAS HECHO UNA COLONOSCOPÍA NORMAL, PERO SI TE METES LA CAMARITA EN TU CASA. SÍ, SÍ, COMPLETO, SIN GRASA Y SIN NADA, SIN VASELINA Y SIN NADA. ESO ESTÁ MEJOR PORQUE PANCHO ACTUALMENTE ESTÁ MEJOR QUE LA TORRE DE PESO. ESO ES UN FENOMA. Y FUNCIONA. MIRE, ESE ES UNA CAMISA DE QUE ÉL USABA ANTES Y HA BAJADO DE PESO. VAMOS A INVITAR A NUESTROS EXPERTOS, POR FAVOR, PARA HABLAR DE LO QUE YO ESTOY AQUÍ, ERIZADA, PORQUE SI DE VERDAD ESTE PRODUCTO LO VENDEN EN LA COMPUTADORA, YO PIENSO QUE ESTO ES UN DESASTRE ABSOLUTO Y TOTAL. OK. HABLEMOS, DOCTOR, POR FAVOR. PRIMERO HABLEMOS DE UNA COLONOSCOPÍA NORMAL Y LOS PREPARATIVOS QUE HAY QUE HACER. PRIMERO VAMOS A DECIRLE A FEDERICA QUE EN EL COLO NO SE PRODUCE LA DIGESTIÓN. LA DIGESTIÓN SE PRODUCE EN EL INTESTINO DELGADO. YA TÚ SABES. O SEA QUE LO QUE ESTAMOS VIENDO EN ESE INTESTINO... NO ES LA DIGESTIÓN. ESTÁ VIENDO EL DESECHO DEL ALIMENTO. EL EXCREMENTO ES LO QUE ESTÁ VIENDO. EXACTAMENTE. ES EXCREMENTO. Y POR ESO LE DA ASCO, PERO EN REALIDAD AHÍ NO VE NADA. O SEA QUE HASTA LA BIOLOGÍA DE LA SEÑORA ESTÁ... TOTALMENTE FUERA DE LA ESCUELA DE MEDICINA TRADICIONAL. EN SEGUNDO LUGAR, YO TE QUIERO DECIR, YO TENGO 25 AÑOS DE GRADUADO A LA ESCUELA DE MEDICINA Y YO NO PUEDO HACER UNA CORONOSCOPÍA PORQUE SE NECESITA UN ENTRENAMIENTO, ES TODO UNA ESPECIALIDAD PARA PODER HACER UNA CORONOSCOPÍA... SIN REVENTAR EL INTESTINO, PERFORARLO, EXCÉTERA, EXCÉTERA. INCLUYENDO QUE PERSONAS QUE LA PRACTICAN, QUE LA HACEN TODOS LOS DÍAS PUEDEN PERFORAR UN INTESTINO Y SOBRE TODO CUANDO HAY UNA ENFERMEDAD VERTICULAR, ASÍ QUE REALMENTE ES SUMAMENTE RIEZGOSO Y DELICADO INTRODUCIRSE EN NADA POR EL ANO. EN ESTE CASO, ESTE TUBITO QUE NO TIENE NINGÚN SENTIDO, COMO BIEN USTED DIJO, LA CORONOSCOPÍA LLEVA SEDACIÓN... DE VERDAD NO LE VEJO NINGÚN SENTIDO A ESTE TIPO DE PRACTICAS. ESTO NO HACE NINGÚN SENTIDO. BUENO, AHORA BIEN, EL MÉTODO PSICOLÓGICO QUE ELLA ESTÁ INTENTANDO UTILIZAR ES BIEN CONOCIDO EN LA PSICOLOGÍA, ¿NO? ES CUANDO TÚ TRATAS DE ASOCIAR ALGO NEGATIVO CON ALGO QUE UNO HACE. ES CIERTO, PERO EN ESTE CASO ESTAMOS ASOCIANDO A ALGO QUE EL SER HUMANO NECESITA PARA PODER VIVIR, QUE ES LA COMIDA. ES DECIR, QUE EN REALIDAD ESTÁ ELLA EMPEZANDO O PUDIERA CREAR UN DESORDEN DE ALIMENTACIÓN. PORQUE PRECISAMENTE EN ESO SE BASAN LAS CONDICIONES DE ANOREXIA, DONDE EL INDIVIDUO EMPIEZA A HACER UN RECHAZO A LA COMIDA PORQUE SE AFANAN CON QUERER BAJAR DE PESO Y PIERDEN LOS LÍMITES NORMALES. Y ENTONCES, ¿QUÉ PASA? QUE RECHAZAN TODO TIPO DE ALIMENTO. O SEA QUE ESTO PUEDE HACER MÁS DAÑO QUE BIEN. MÁS DAÑO QUE BIEN. PSICOLÓGICAMENTE. CORRECTO. EN REALIDAD ESTAMOS VIENDO TAMBIÉN QUE HEATHER ES UNA PERSONA QUE YA VIENE CON UN HISTORIAL QUE LA HACE MUCHO MÁS VULNERABLE A ESTE TIPO DE TÉCNICA. Y ENTONCES, BUENO, UN HISTORIAL EMOCIONAL CON RESPECTO A LA COMIDA. ESO ES UNA OBSESIÓN DE ELLA. ¿YO QUÉ CULPA? ¿POR QUÉ YO TENDRÍA QUE PAGAR SUS GASTOS MÉDICOS SI ELLA LO ESTÁ EXCEDIENDO? FEDERICA, DEJÁME PREGUNTARTE ALGO. A TI NO TE PARECE BASTANTE ENGAÑOSO, MENTIROSO, LO QUE TÚ PONES AHÍ DE QUE ESTO ES FDA APPROVED? NO, PORQUE ESTÁ MI NOMBRE AHÍ. AHÍ DICE FEDERICA DÍAZ-SANTÚNES. PERO, ¿Y NO TE PARECE QUE ES UN POCO FRAUDULENTO EL TRATAR DE IMPLICAR DE QUE TU PRODUCTO ESTÁ APROBADO POR EL FOOD AND DRUG ADMINISTRATION? ¿QUÉ ES LO QUE TÚ ESTÁS TRATANDO DE HACER? NO ESTÁ EL LOGO. NO ESTOY ENGAÑANDO A NADIE. AH, ES QUE NO ESTÁ EL LOGO. Y TÚ PIENSAS QUE LA GENTE, PORQUE NO ESTÁ EL LOGO, YA SE DA CUENTA DE QUE ESO NO ES UNA APROBACIÓN DEL FDA. BUENO, SERÍA UN CRIMEN SI ESTUVIERA PONIENDO EL LOGO. ES UN CRIMEN LO QUE ESTÁS HACIENDO. PORQUE ESTÁS INSINUANDO ALGO QUE NO ES CIERTO. Y YO VOY A LLAMAR A LA POLICÍA PARA QUE TE INVESTIGUE DE ALGUNA MANERA, PORQUE YO CREO QUE TÚ ERES UNA CRIMINAL. ENGAÑANDO A GENTE QUE TIENEN ESA OBSESIÓN CON EL PESO, QUE TIENEN UN PROBLEMA DE PESO CON UN PRODUCTO QUE ES PELIGROSO, QUE PUEDE CAUSAR DAÑOS Y QUE, DEMÁS, NO ES EFECTIVO, PORQUE NI SIQUIERA VA AL LUGAR DONDE LA COMIDA SE ESTÁ DIGIRIENDO. ASÍ QUE TÚ TIENES QUE VOLVER A LA ESCUELA, APRENDER ANATOMÍA O A LA CÁRCEL PARA QUE NO VUELVAS A HACER ESTO. TE CONCEDO LA DEMANDA. AUNQUE TÚ USUASTE MÁS EL PRODUCTO, ELLA NO TE DIO INSTRUCCIONES POR ESCRITO, ELLA ESTÁ EMPUJANDO A UN PRODUCTO QUE ES FRAUDULENTO Y QUE PARA PERSONAS COMO TÚ, QUE ESTÁN VULNERABLES, SON ESPECÍFICAMENTE LAS QUE VAN A CAER. AL PÚBLICO, POR FAVOR, NO BUSQUE ESTE PRODUCTO, ESTO NO FUNCIONA. USTED QUIERE PERDER PESO, TIENE QUE USAR LOS MÉTODOS TRADICIONALES Y CORRECTOS PARA PERDER PESO. NO SE INVENTE QUE NO HAY MILAGROS EN ESTA VIDA Y NO SE VAYA HACER DAÑO. TE CONCEDO LA DEMANDA 10.000 DÓLARES EN 30 DÍAS. HE DICHO CASO CERRADO. HACEMOS UN DESERFIE Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO. MC PRÓXUL. NAMASTE NAMASTE NESTE NAMASTE NAMASTE NAMASTE